Anuel AA con Lil Wayne Vamos a ver, este es el álbum Emanuel, el último álbum que acaba de sacar Anuel AA ¿Dónde están las fanáticas de Lil Wayne? Ni siquiera puedo pronunciar Lil Wayne o Lil Wayne No lo sé amigos y amigas, no puedo pronunciar esa palabra Y nos vamos al video, vámonos para allá Pero primero vamos a presionar aquí y nos vamos a Lil Wayne Ajá, empezamos ya, están al garete estos muchachos, al garete, vamos a ver Ajá, tenían escondida la Mari en el Ferrari Y están yendo a toda velocidad Ok Este tipo está duro Anuel AA tiene un estilo, es un trapero brutal Me parece que es uno de los mejores traperos o el mejor, discúlpeme todos Pero él con Bad Bunny hacen una combinación excelente Aunque Bad Bunny no está en este tema Pero, o sea, comparándolos un poquito, que no debería compararlos Pero, me parece fascinante, o sea, me parece excelente Oh ya Me gusta, me gusta esa partecita de ahí, está dura El dinero no me hace feliz El dinero no me hace feliz Todo lo que tira lo pega, y tiene muchísima razón Todo lo que está tirando Anuel AA, se pega Todos los temas que saca, se pegan Ese tipo está duro, mano Él, cualquier tema que saca Y me gusta esta canción hasta el momento Pararon para esconder la Mari Ok Seguimos Y me gusta cada vez que dice Me fascina esa partecita Él dice lo que le Lo que se le viene a la mente Me gusta porque O sea, no le importa Él tira lo que sea Dice lo que sea Y pega Es duro Es real Ese tipo es real Me gusta Ok Yo pensaba que iba a empezar a hablar en español Pero no Está hablando Como que tira sus palabritas en español Pero en inglés, ¿no? Ok, chévere Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el tonito Me gusta el ritmo de la canción Es un trap Es un trap chévere Trippin' loki Chévere Me gusta, me gusta, me gusta Hasta el momento me gusta la canción Me gusta el tema Me gusta este trap Está chévere Estos dos creo que hicieron una buena combinación Inteligentes, ¿ah? Muy inteligentes Y menciona el coronavirus Porque lo han hecho durante este tiempo Ferrari Mari ¿Qué? A 300 millas en el Ferrari Se están escapando Se están escapando Porque tienen algo escondido ahí Es como que la vida Al garete Ellos están haciendo Lo que tienen que hacer Pero disfrutando Millonari Este tipo La plata le está cayendo del cielo Pero Con muchísimo trabajo Porque está tirando unos temas Duros, duros, duros ¿Qué les pareció Amigos y amigas? Me pareció un tema Duro Es un trap Buena combinación No me lo imaginaba Un tema así De Anuel AA Con Lil Wayne Me gustó La partecita Cuando Lil Wayne También canta Chévere Me gustó Me gustó El ritmo Ese temita Cuando lo escucho Es como que Yo soy el duro Yo hago lo que Lo que yo quiera A mi manera No me digas lo que yo tengo que hacer Nosotros sabemos lo que estamos haciendo Y lo vamos a hacer A nuestra manera Les guste o no Se le siente Se siente muy chilling Muy chévere Pero a la misma vez Muy Como que la adrenalina Porque están haciendo sus cosas ahí Escondiendo algunas cosas Yendo A 300 millas por hora En el Ferrari O sea Me gusta Porque es bien La adrenalina Y haces Lo que a ti te parece A tu manera Como tú la quieres hacer Y es tu vida Y nadie puede Meterse en tu vida Me gustó Me gustó el tema De Anuel AA Con Hugo Buen Así que les doy Thumbs up A los dos Chévere Y nos vemos en la próxima redacción No se olviden de darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos Chao